No se hunde Eso es un player scap No, no es un player scap Ok, definitivamente hay riders Hay más gente arriba Respawnieron justito Me mató después de haber pasado la puerta Hola Pablo, no te perdiste mucho Hemos muerto nada más Así que entremos a las partidas, estamos muriendo Así que no te preocupes Recién vamos a jugar, esta es la primera partida en realidad Entre riders y players esta re jodido Es que yo jugué, amigo Yo jugué los eventos pre wipe En el primer wipe cuando recién había arrancado a jugar ¿Me entendés? Pero no había muerto tanto como ahora No se que me pasa, estoy retrocediendo en el tiempo Ok, si se ve todo pixelado Hola Juanlo ¿Cómo van las rides? No he podido jugar todavía, boludo Salgo y me matan La verdad que no sé Debe ser tipo No sé, para perder equipo Si se ve pixelado ya saben por qué Muchachos Ok, esos son riders Si 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 Es Es como si fueras Estuvieras constantemente en una zona oscura Si Exacto Que Están para acá, olлом ¡B***! ¡Granata! Está jodiendo, ve atrás ¡B***! 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 ¡Trenada! Hay otro rider más Más atrás Nos traje balas extras No, no pongas Sisi Viene alguien Se acaba de morir un rider No one shot hit eh Va Oh shit Me daño carne Necesito ver que arma tiene el otro Terreno de mierda boludo Ay, M855 Me está jodiendo Es un suicidio usar esta bala boludo Uff, no me sale el boni hop Pero ni ni pedo eh Hola Alejo Pon esto ahí Bien, ahí tengo espacio Este tiene balas malas Pensé que tenían AP Hola Bueno Malísima Malísima ¡Linda, linda, linda, linda! Si no era nada, boludo. ¡Lindo puyeto! Con 8.55, boludo, le habré pegado a la cara. Ese era player, sí, sí, sí. No era raida. Menos mal que no me rompió ninguna pierna. Porque me rompo una pierna en esa pelea y la pierdo. Si la bombada hace que no sientas dolor, entonces dejas de toser. O si estás rengueando, dejas de renguear. ¡Una bala! Me quedaba en el cargador, boludo. Una fucking bala. 10. Ok, me quedan 10 balas. Nos curamos en todos los brazos. Siempre para pelear es bueno llevar vasarina. Y bueno. Para todos, para otros usos también, que ustedes ya se imaginan. ¡Uh, hay gente! Creo que vi gente al fondo, ¿eh? Creo que vi gente al fondo. ¿Lo voy a lootear, este pibe? Creo que es una muy mala idea. ¿Muerto? Apareció, sí. Menos mal que no lo looteé antes, boludo. ¡Uf! Copeta for the win. ¡Uy, amigo! Amigo. Un segundo. Tenía un slick el hijo de puta, boludo. Espero que no me aparezca nadie ahora, ¿no? ¡Dale! Ok, déjame organizar esto. Qué mal lugar para lootear, boludo. 56 a 1. ¿Y esta tiene? 56 a 1. Y acá es cuando viene uno y te one-shotea, boludo. Por estar looteando tanto tiempo en el mismo lugar después de haber tirado tantas granadas. Pero bueno. Es la que hay, bro. Tenemos que arriesgar. Andate, sí. Nos vamos. ¿Ul auto? No tiene láser esto, ¿no? Tendría que tuviera un láser. ¿Tengo ruaf? Sí. Puede que esté abierta, ¿eh? Las balas... No, las balas de escopeta son las balas comunes. Pasa a ti. No son las AP. Tenía solo un cargador de 20 con AP. Y el resto eran todas las balas baratas. Así que por eso los tiré. Uh, mirá acá están. Mató a Riders este pibe, bueno. Ok. No tenemos extracción, ¿eh? Tenemos que ir hasta el otro lado. Vamos a descansar acá. No sepamos. Let's go, bro. Ni vale la pena lootear. Con lo que ya llevamos. No vale la pena. Me acabo de trancar, boludo. Ni vale la pena. No. 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 ¡Gracias! Sigo teniendo el puto bug de que me deja disparar el arma, boludo ¿Podrás creer? ¡Qué paja, man! No sé si es un bug o porque me disparó en el brazo Se acaba de comer la granada del año, ¿eh? ¿Este es del mozin? Sí, se acaba de comer la granada del año, boludo Me estaba esperando a que empiece a lootear para matarme, hijo de puto ¿Y sabes lo que es lo peor? Que los scabs son muy peligrosos, boludo ¿Por qué? Por esto Porque agarran el loot de los... De los riders Entonces cualquier scab player puede ser muy peligroso, man ¿Ese chaleco te salvó la vida? Sí Igual me disparó con 8.55 el pibe este Tengo que salir de acá urgente, ¿eh? Creo que escuché pasos en tierra, boludo Hola, Fer Ferneshi ¿Cómo estás, querido? Lo que nos costó pasar, ¿eh? Holy fuck Lo que costó pasar ese maldito pasaje, boludo Ah, tengo un brazo roto todavía ¿Sabes por qué es bueno arreglarse ahora siempre? Por eso ¡Ah! Porque te vas a encontrar ¡Ah! ¡Dios! Te vas a encontrar riders y seguramente tenés que pelear Exacto La mejor explicación imposible, ¿eh? Mejor explicación, la mejor ejemplo Que tengo curas Imaginate que me mete una granada a ese pibe Pero una granada insana Me muero ¿Mantá por afuera? Sí, sí, sí Pero voy a tratar de matarlo igualmente Bueno, no sé Capaz que ya estamos pronto para salir, ¿eh? Me voy a arreglar todo, por las dudas Es malardo lo de los riders Sí, a mí me tocó la otra vez cuando empecé a jugar Me tocó pelear contra los riders Así arrancando recién Está complicado Pero está bueno porque es una muy buena práctica, boludo Porque después Vas a jugar normal Y te vas a enfrentar contra scabs normalitos Y ya vas a estar Acostumbrado a pelear contra los riders Es una muy buena manera de practicar Quiero saber dónde está, boludo Quiero saber dónde está, boludo Ok Uff, pensé que me iba a pegar ahí Me está jodiendo Me está jodiendo Está muerto Ay, qué susto Me pegó eso ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Me quiero fucking ir Me quiero fucking ir Me traba el puto juego, boludo No quiero lo justo No quiero lootear ahí, boludo Porque me puede Pueden haber más riders O me puede venir alguien a extraer En el mismo lugar Prefiero Asegurar lo que tengo Irnos a la chota Imagínate Alguien Campeando la extracción Holy shit Soy nuevo en Terco Me están destrozando A mí también me están destrozando Y soy muy viejo, boludo Es jugarla Sufrirla Y aprenderlo, boludo No hay más La vas agarrando con el tiempo La práctica La vas agarrando con el tiempo